qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título argentino categoría welter y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 65 kilos exactos 6 5 con un récord de 17 peleas 15 ganadas dos perdidas cuatro de ellas ganadas por nocaut representa el barrio la colorada oriundo de florencio varela provincia de buenos aires es el actual campeón quien expone por segunda vez su título y en el rincón rojo y en el rincón rojo es oriundo de la provincia de la rioja actual campeón fedelatin amv número 3 del ranking argentino número 15 del ranking mundial welter campeón latino super ligero cmv samsung rosa primer round leal 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 viene de hacer 12 vueltas en astana en la capital de kazakh perdiendo por puntos con el local danillar y el eusinov señoras y señores a boxear en juego el título argentino welter un buen up el pantalón violeta y amarillo buena peja enfrente rosa el de la rioja buen boleado un buen bolgado el zurdo el que toma la iniciativa es un poco más alto que leal que lo despojan en el primer movimiento lo hizo Fajer y le tiró la derecha boleada serio Rosa sin involucrarse metió la zurda arriba a fondo pestaño Leal muy bueno salió del brete caminando para la izquierda se cruza a fondo con la lucha para Rosa a fondo tira el pecho, tira arriba aguanta Leal quema la zurda arriba Leal tiene 29 años, Rosa 22 parejo Leal tiene más recorrido con rivales de nivel Rosa es un noqueador que viene con todos los humos Leal le ganó en un fallo injusto al ex campeón mundial Diego Chávez recuerdo el enojo de la joya esa noche y consiguió el título venciendo por puntos al bonaerense Alfredo Blanco luego le ganó Andino haciendo la primera defensa, esta es la la segunda falló domina el combate la izquierda de Rosa tira el hombre de pantalón blanco el de la rioja el zurdo claro muy bien volvió la calma lo va midiendo el de la rioja como un felino quiere meter la zurda a fondo leal está agazapado leal está agazapado quemó el pecho número uno el de la rosa se levanta la parcería de Varena Varena y la rioja enmarcadas, representadas leal y en rosa en el título un buen combate el pupilo de Domínguez tira la derecha goleada zurda larga de rosa somos boxeos de primera se va armando el combate que vinimos a buscar wow últimos 10 excelente leal que llevó la pelea al medio volvió a la media distancia le cuesta tirar a rosa no se desespera el riojano se acabó la vuelta 1 rincones segundo round y hoy por la mañana hablando con rosa y su padre habían hecho el esfuerzo para instalarse en los 63 500 pero le cuesta mucho llegar con comodidad a dar esa categoría por eso rosa definitivamente uno entiende que se va a instalar justamente en esta división buen boleado a boxear arranca el capítulo 2 buen combate charito elotina arriba rosa al hombre de pantalón blanco que recién cabellona derecha goleada de leal gesto adusto de leal preocupado de leal los dos con mucha actividad en la temporada muy bueno usted marcaba 11 peleas de rosa yo le digo 5 de leal no es poca cosa bien aparte que las de leal fueron más largas con rivales de más monta de más experiencia parejo uno uno dos tres golpes de leal enseguida rosa mete la derecha abierta parejo todavía no se empleó a fondo rosa que buena mano no encontró ni tiempo ni distancia como para meter un bombazo ahí lo intentó derecha abierta de leal miro los rincones ambos de pie de un lado corso del otro lado domínguez genial como nervioso leal sobre la soga tratando de esquivar lo que viene domina el cuadro mete la izquierda y sale buen movimiento de leal se escudió la derecha que no llegó rosa metió uno dos tres golpes claro el último arriba muy bien parece el momento de samson excelente parece el momento de samson paso atrás anda con el dedo en el gatillo ajá buena onda de caos buen ascendente de leal buena guardia un viejo domador de leones leal acertó leal con esa derecha cruzada vamos a ver si puede con el de la rioja capítulo 2 un minuto para el cierre hablando de la rioja como profesional rosa hizo una sola pelea en la rioja y fue un peleón con el paulista paulo galdino terminó ganando por puntos derecha arriba de leal acusa un golpe antirreglamentario rosa pushy mira atento zurdo contra diestro hay chispas 30 para el final titulo argentino welter que reluce como las grandes jornadas linda volea de leal otra volea de leal cruza que lo da vuelta empieza a tener alternativas cambiantes la pelea es entretenida y empieza a soltarse leal el domador de leones se suelta rosa tirada afuera lo llama a boxear le dice vení plantate se acabó la vuelta vuelta 2 tercer round no es de un tenor caliente comenzó no tiene tintes dramáticos bueno la están pensando la están madurando hasta el momento lo dice charito en palabra de comentarista en la noche de hurlingan a boxear vuelta 3 un buen boleado leal del pantalón violeta y amarillo el campeón bien ante rosa el invicto buen combate el invicto de la rioja lo hace fallar leal el gancho abajo la aguantó el que viene de pelear en astana 10 rounds o ya hizo 12 rounds se fue al piso se levantó y pudo llegar hasta el final muy bueno ante un boxeador olímpico muy bueno con un despegue obviamente mucho más importante que leal bien entrenado casi siempre leal parejo las primeras 8 peleas como profesional de leal parejo las hizo bajo el apoyo del amigo Roberto Mata Rodríguez que buena mano las hizo en Quilmes y lo mata bueno debe estar ahí del otro lado observando un viejo amigo cross de izquierda rosa está suelto bajando los brazos bajando la guardia buscando el foco genial se está soltando Sansón se está soltando Sansón que pelea con la guardia baja claro y mete la zurda larga se escuchan las indicaciones del padre de José Rosa estamos hablando de José Joaquín Rosa Gómez quien fue profesional quien alguna vez le ganó por nocau en 8 vueltas a Raúl Pepe Balbi el dominicano que se instaló en La Rioja conoció su mujer buena guardia y de los tantos que nacieron apareció Sansón hizo raíces al cuerpo la zurda de Rosa presió moverlo a Leal que aguanta contra la soga que tiene la guardia de la mano derecha va Rosa va va Rosa va está muy parado Leal empieza a complicarse la pelea para el campeón porque está muy frenado muy parado no tiene recorrido se planta sobre las sogas lo domina el flanco fijo la domina no camina demasiado el ring eso ya está viendo un buen zurda de Rosa insisto leal que está frenado sobre las sogas y ahí va Rosa guarda que quema Leal guarda que quema campeón vení dale vení dale le dice Leal excelente suelto y confiado pero con gesto nervioso se acabó la vuelta tres cuarto Raúl es la más seria desde que se ha instalado en el campo rentado en el campo profesional a boxear el campeón Leal pantalón violeta y amarillo un buen aperto con récord de 15 2-0 un buen boleado Sansón Rosa José Ángel Rosa 13-0-0 11 knockouts para el de la Rioja para el zurdo para el de la bota roja que casi siempre peleó de la mitad del ring para adelante en esta posición en esta posición de ataque que mete la izquierda al cuerpo cerradito Leal sur de arriba derecha arriba lo está moviendo Rosa Leal muy bueno muy bueno la sequinó Leal a cada envío de Rosa trata de hacerle pisar el palito al Riojano que metió la izquierda a fondo muy frenado Leal que no tiene réplica hace rato que no tiene una réplica el único que actúa que trabaja es José Rosa muy parado el pupilo de Domínguez no larga las manos está mucho más preocupado por tenerlas cerca del rostro que de soledad y abrir una puertita para que se mete una mano genial pelea suelto Rosa uno dos tres golpes hace fallar la derecha ahora va Leal nos da vuelta Rosa se arma la pelea vuelta número cuatro en boxeo de primera a la medida que Leal salga del letargo Rosso también va a encontrar algo más excelente 1-2 el 1-2 de Leal que está obligado a salir del fondo a tomar riesgos se tome la réplica con la derecha arriba buena guardia tira a fondo Leal otra vez tira a fondo Leal la segunda de Rosa en los rostros en los semblantes en las caras de uno y de otro que está mucho más suelto el riojano más confiado ha decidido cruzó Leal a fondo llegó con cuerpo hombro cabeza un poco de todo el 1-2 de Rosa lo hace fallar mete la derecha lo hace cabecear aparece en su esplendor el riojano necesita de todo el cuerpo Juan Leal para intentar aproximarse sostenerse en ataque cuerpo alma y vida mete el campeón argentino Rosa lo hace con mayor mutualidad ahí tienen para votar ahí tienen para la tarjeta de la gente cerrando un capítulo más en boxeo de primera un cinturón grande una categoría grande importante de taquilla quinto round cuenta con más boxeo comenzó ha aprovechado los quedos en esta vuelta bueno del campeón nacional Juan Leal un buen cross el de Florencio Varela que realiza la segunda defensa del título nacional a boxear un buen boleado empieza el capítulo cinco el campeón leal con tres hogares guardia bien alta el estilista y el noqueador el noqueador pelea con la guardia de baja confiado más largo llaveando con ese que gido que gido en cada envío muy bueno muy bueno que trabaja nervioso que canaliza los nervios tratando de moverse un poco que tira la volea de mano derecha que falla la volea de mano derecha que tiene los de Varela han venido es un muchacho leal que se ha entrenado en un momento en el gimnasio de Atlanta en Jumbo y muñecas las últimas preparaciones las hizo en el gimnasio Oriani en Castro Barro 75 siempre domingo secundado con Artime con el pro de blanco excelente genial está buscando una mano a fondo domina el combate para cruzar Rosa no la encuentra todavía va a Sansón achicando terreno arriba del ring así está de la derecha ascendente cruzando la zurda paso atrás a distancia se mantiene Rosa achicando la zurda mete la derecha se plantó el campeón necesita más de esa derecha José Rosa buena guardia se plantó el campeón recibió abajo una derecha de Rosa corre el cronómetro buen ram ahí tienen para votar para escanear para participar excelente A por parte linda derecha abajo de Leal gancho de izquierda gancho de derecha y Rosa lo va a buscar momento de quiebre no llega salió Leal quemó derecha en Viva Vida apoya atentamente vamos llegando a la mitad del combate en la noche de viernes que empieza a ser madrugada de sábado en la espera ha estado activo Leal te está viendo un buen ropa derecha de Rosa abajo de Rosa vamos vamos le llama contra el rincón Leal quiere que entre la trompera en Rosa muy bien vamos dale le dice y Sansón lo pone en foco tiró la zurda salió la izquierda de Leal falló Leal se siente cómodo contra las hogas lo llama a pelear a casa Sansón se acabó la vuelta al rincón en mitad de pelea sexto round es extraño es atípico verlo a Domínguez tan enérgico tan enojado insultando siempre ha demostrado ser una persona correcta señoras y señores hay nervios en el rincón de Leal buena peca a boxear se empuso a picar el combate segunda mitad de pelea él nos señalaba a Tucho Yurne a nuestro compañero que en las redes sociales también se picantearon Figuero en la previa Leal y Rosa no sale de ahí Leal parece tener procesado la planteada de la pelea para tener más negocios con las sogas y Rosa va contenido va sin desbocarse va buscando su momento la dejó intentó el gancho yo que no le da la dejó que trabaja más con la cara que con los puños hoy que buena mano dale Sansón grita grita el ringside ancho de Rosa dos izquierda una derecha lo hace fallar bastante Leal excelente pero claro no tira mucho Leal casi nada tira bueno a favor de Rosa es que no pierde la compostura a pesar de que leal gesticula le habla lo provoca y ahí trabaja de afuera muy serio Rosa muy bien linda muy buena guardia rosa absorbió y sigue y mete derecha y mete izquierda ahí burlando la guardia de Leal excelente ahora contra el rincón neutral enfoque con el dedo en el gatillo para meter una zurda furiosa gancho Rosa en gancho entra y sale derecha de Leal salió mordida da vuelta la pelea Leal el que separe Spoglu está muy caliente Domínguez está muy enojado el gordo en el rincón de Leal va a serenidad en el rincón de Rosa un buen round 20 para el cierre pelea grande título grande el argentino Walter muy bien sonaron las maderas del Tom Kittler Cerito empieza a procesar la tarjeta se va consumiendo la vuelta 6 rincones séptimo round nacido en Pagansillo que fuera pupilo del maestro mendocino Paco Bermúdez Hacedón entre otros de Nicolino Loche señoras y señores capítulo Siguiente Leal Rosa Boccio de primera buen boleado producción de torneos mañana Cañuelas bien el próximo fin de semana Madariaga y Santa Fe pronto estaremos en el casino Buenos Aires rosa postura rosa postura de zurdo pantalón blanco leal postura de diestro es el campeón muy bueno muy bueno 1-2 de rosa otra de rosa tocando y saliendo Leal empieza a pelear por primera vez en la noche de la mitad del rin para adelante chocan cabezas creo que Domínguez salió a cambiar el plan de pelea que buena mano cuidadoso pero distinto Leal se come a la izquierda salió a plantarse al centro de escena con ahora poco negocio excelente paso atrás para Samson que camina bien el rin algo de sangre en la nariz de Leal 1-2 de rosa que está suelto el domador de leones empezó a perder timing hablo de Leal muy bien rosa necesita soltar la izquierda encontrar profundidad con esa mano 1-15 la suelta al cuerpo buena guardia reete la izquierda ahora la derecha abajo en la búsqueda del 1-2 va a rosa contra las cuerdas excelente capítulo 7 la pelea es tensa pero sobre todo el muy buen acierto de Leal después de Leal recibe una mano arriba va a hincho a la derecha llegaron ambos camina rosa no sé si lo sintió la mano lo domina buen momento de combate otra derecha arriba forma de cross por parte de Leal el rostro de rosa de Samson empezó a encontrar dos manos que antes no había visto un buen combate un buen round un buen round un buen round aprovechar aprovechar los errores las falencias del rival que tiene un buen round a boxear vuelta 8 es en la tarjeta de boxeo de primera arriba el rosa buen boleado esta es la tarjeta de la gente bien también arriba el boxeador de La Rioja el del pantalón blanco notea el rincón de rosa con otro temperamento para con el boxeador de La Rioja pidiéndole algo más como diciendo no te quedes ojo te comiste dos manos guarda los cruces andá de verdad derecha 1, 2, 3, 4 golpes de rosa Samson lo está dejando venir a Leal Leal se va al centro de escena primer minuto del capítulo 8 el cinturón de Leal está en juego el argentino buen minuto de rosa muy parado Leal rosa lo encuentra arriba cross de derecha cross de izquierda ha bamboleado poco la derecha excelente Leal en la noche generalmente tiene el puesto de mover el guante para sacudir la derecha no ha tenido lugar a eso llega rosa con la izquierda ascendente con la derecha cruzada y ahí lo acertó rosa después se abrazó se para Poggi capítulo 8 excelente empiezan a jugar los rounds del campeonato el campeón hace poco y rosa muy activo con la derecha en shot buena guardia le falta a la izquierda el riojano el campeón hace poco el retador cauteloso buen ramo decidido pero cauteloso excelente a apertar buena derecha buena gancho de la izquierda de rosa salió Leal no lo encontró gancho de la derecha otra izquierda de rosa metió Sansón el hombre que viene de ganar en el Luna lo domina 1-2 de Sansón ascendente de Sansón 1-2 repiquetea contra el rostro de Leal que tira poco 30 segundos para el cierre tensa de dientes apretados un buen ramo la gente se levantó con esa devolución de Leal que tira la mano derecha muy boleada y falla casi siempre últimos 10 segundos se van a plantar en el cierre de la vuelta número 8 Leal crece le pone fuego sacude la izquierda sacaba la vuelta no peno Rao como hizo acomodando el pantalón del boxeador Riojano con la participación también del árbitro Gerardo Poggi ahora si nos metemos en la novena vuelta con el relato de Martín Paz a boxear seguí la transmisión a través de boxeo de primera nuestro hashtag participa de la tarjeta de la gente noche de viernes que ya es sábado Leal campeón de violeta y amarillo roserretador invicto noqueador de flecos rojos y blancos proviene desde la Rioja que linda izquierda metió lo movió a Leal penetró la guardia cerrada de Leal esa zurda como un martillo se mueve como un felino en ataque viene Rosa parejo el cuerpo tiró Leal parejo que buena mano boxeador mentalmente poderoso Leal que aunque esté en la adversidad siempre saca algo más cross izquierda interiormente tienen claro que tiene que cambiar su imagen genial en una pelea que se le está yendo digo en cantidad de minutos de round domina el combate un, dos, tres golpes de Rosa falló Leal en la réplica otra derecha arriba de Rosa y un gol de arriba de Rosa es más rápido peleada afuera acierta más tiene más puntería excelente y más allá de todo eso sigue en combate Leal con chances a ver si llega el quiebre buena guardia volvió a llevar la pelea al centro de escena Leal estamos en la vuelta número nueve el cinturón espera por dueño por ahora es Leal excelente quiere saber si cambio sigue gancho de izquierda al pecho tira Leal al pecho tira Rosa este es el ritmo de pelea que le conviene a Rosa uno, dos, tres golpes salve mientras haya orden parsimonia claro metió una derecha en el nivel Leal salió con las manos abajo Rosa recibió una mano ahora busca el clinch tuvo un acierto Leal lo quiere aprovechar faltan 20 segundos Samson vuelve a poner todo en su lugar linda grito de Leal linda surga de Rosa llegaron a ambos suenan los guantes negros en la noche de boxeo de primera paso atrás para Rosa paso adelante para Leal se acabó la vuelta rincones décimo round es un par de ron que está como acalambrado Leal tira poco la pierna izquierda hacia adelante le cuesta un buen apetito afirmarse a boxear un saludo de reconocimiento de los protagonistas para afrontar la vuelta número 10 en boxeo de primera como tiene la tarjeta charito 88 para Rosa 83 para Leal esa es la tarjeta de boxeo de primera salta Rosa que salió con movimientos distintos al del resto de la pelea muy bueno suelto le grita el rincón lo está estando en el fecho Rosa baja peligrosamente la mano mete a la derecha arriba Leal se tensió Rosa y metió una mano Leal se confió Rosa y metió la mano Leal estaba suelto el de la rio que metió la mano derecha Leal uso pestañeal buena mano el campeón está vivo y el campeón se la va a jugar 1'50 y el campeón se la va a jugar excelente le quiere poner contra la soga Sal que la rioja no sea cosa que le corten el pelo a Sansón 1'34 1'33 la traía derechita volvió lento y con las manos bajas muy bien y anímicamente lo hizo crecer ese acierto Leal 1'20 la gente de Varela se tiene fe necesita de otro acierto el pupilo de Domínguez para soñar con cambiar la historia buena guardia que sigue confiado izquierda en punta por parte de Leal la volea de derecha que no sale el 1'2 que llega de Rosa se va acabando la pelea es el argentino Welter gancho de izquierda van cumpliendo con la expectativa generada gancho de derecha la pelea irá a las tarjetas no domina aguanta el campeón ahora lo va vuelta Rosa volvió el domador en la noche 27-26 y el León empezó a herir otra derecha que llena de Leal en el round más desprolijo de Rosa porque terminó peleando al ritmo y con las necesidades de Juan Leal faltan 10 se acaba la pelea tranquilo Samson le gritan al de la Rioja se va a terminar señoras señores final del boxeo en la noche de Hurlingan se reconocen los protagonistas Samson Rosa y Juan Leal lo más destacado a lo largo de los 10 asaltos donde Leal el campeón prefirió esperar y Rosa tomar la iniciativa tratando de ser prudente por alguna réplica por parte de Leal boxeador rápido bien entrenado pero repetimos con Rosa mejor instalado más plantado en el centro del ring partiendo bien con la derecha quizá le faltó más trabajo con la izquierda soltarse más eso le hubiese permitido ser más agresivo pero era como lo dijimos en la previa junto a Martín Perazzo y Germán Riesco el gran salto profesional a la hora de elevar la oposición en nombre de Juan Leal preponderante para la carrera deportiva del invicto riojano José Rosa preparamos para el fallo de la pelea fuerte el aplauso para los dos porque nos dieron una gran batalla haciendo honor al título de la velada honor argentino está el señor Roberto Rillo de la Federación Argentina de Box con el cinturón después de 10 asaltos llegamos a la decisión de los jueces los tres jueces han coincidido en la puntuación tanto el señor Carlos Asinaro Jorge Gorini y Javier Quigdó coincidieron 96-94 ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y es el nuevo campeón argentino categoría welter de la Rioja Sansón Rosa ganó el invicto ganó Sansón apretada las tarjetas de los jueces victoria del hombre de la Rioja reconocido por Leal en ese saludo del cierre acá está el ganador acá está el simpático de la Rioja acá está el león que pudo con el domador victoria del invicto sin knockout pero bien en la tarjeta de boxeo la importancia de un cinturón sumamente importante como es el argentino pero también importante ese salto de escalón lo pudo pasar Juan Leal campeón argentino con un rodaje mucho más importante que el invicto riojano faltaba esta prueba para seguir creciendo para seguir avanzando y el riojano lo hizo con creces nuestra tarjeta a diferencia de las tres de los jurados que marcaron 96-94 puntuaron 97-93 es decir que estamos con una diferencia tan solo de una vuelta a lo largo de las 10 justo vencedor José Rosa ahí abrazándose con uno de sus asesores confidentes hablamos de Ramón Salvador Cairo con el equipo de promoción allí está la felicidad entonces del riojano José Rosa que se va para su provincia con un título sumamente importante para la historia del boxeo argentino